Gracias compañeros en Estudios, oyentes y talentos de Diablo y Comobla, Televisión Digital. En este momento me he trasladado hacia Marcovia, carretera que conduce hacia las bellas playas de Sedeño, a un kilómetro de las oficinas de la Azucarera, La Grecia, donde pues trágicamente otro accidente de tránsito se reporta en la ciudad de Choluteca. Nos encontramos con el bombero Flores que nos va a informar sobre este accidente que se ha suscitado este día aquí en Choluteca. Bueno, gracias por el espacio. Así es, nos hicimos presente al lugar y cuando llegamos ya una persona nos informó que el paciente había sido trasladado en vehículo particular por parte de los familiares. El nombre del paciente es Avimesa, desconocemos la edad y según versión de la señora Marina Elena Rodríguez, este paciente presentaba lo que son unas heridas y golpes en el cráneo. ¿Qué recomendaciones le da usted a aquellas personas que conducen? Porque miramos que aquí en esta carretera pues es bastante habitada por los pobladores y no se encuentra ninguna borda para poder rebajar lo que es la velocidad. No, pues que siempre manejen a la defensiva y la verdad es que tengan el sumo cuidado al transitar esta calle, porque sí, es bastante peligrosa y a cada momento se dan lo que son accidentes en esta calle. ¿Usted tiene conocimiento de qué tipo de carro es o qué color de carro es? Se desconoce y nosotros personalmente desconocemos también ese tipo de información porque no lo manejamos. Cuando llegamos al lugar del incidente ya había sido trasladado al paciente. Gracias. Bueno, compañeros, con este informe de retorno a estudios principales de Oblecomovla Televisión Digital, también les recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en toda la zona sur del país. Desde el departamento de Choluteca les informó Anderson Ponce.